Hola, en NotiSeñales entrevistaremos al presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano. Estaremos hablando de la implementación de servir en las notarías del país. Si ustedes tienen alguna opinión, alguna duda, alguna inquietud, nos las pueden dejar en nuestra emisión. Recuerden que será por el Facebook de Fenas Call y la señal en vivo de Fenas Call Digital. Allí nos podrán ver el próximo miércoles a las cuatro y media de la tarde. ¡Los esperamos! ¡Gracias!